Esta nota es presentada por Fain Hermanos Servicios SRL Servicio de Fumigaciones y Aplicaciones Aéreas Contacto 3491-688-251 Villa Minetti Hace aproximadamente 5 o 6 meses atrás surgía una propuesta del Ministerio de Cultura de Nación un programa de apoyo a las ferias del libro donde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad presenta un proyecto de una feria del libro también por iniciativa de varios escritores de la localidad de Tostado que nos comunicaban, nos decían de la importancia obviamente y nosotros años anteriores también queríamos recuperar esta feria del libro de la ciudad y por los costos por ahí se hacía complicado veníamos de año de pandemia y bueno, este proyecto que presentamos en el Ministerio de Cultura de Nación fue seleccionado donde nos dan a nosotros la posibilidad de un apoyo económico que nos pone el primer pie al frente para llevar adelante esta feria del libro además de eso, en contactos con el Ministro de Cultura de la Provincia de Santa Fe Jorge Leónch comentándole de esta propuesta en una de esas recorridas que tuvo él por la localidad el año pasado también nos brinda el apoyo donde se nos hace el camino más fácil y bueno, armamos una comisión, una pequeña comisión acá en Tostado con algunos escritores donde está Lilian Filipe, donde está Misal Castillo donde está Claudia Armando bueno, los chicos de Cultura donde empezamos a coordinar actividades con distintas instituciones como la biblioteca, escuelas, la regional que también nos brinda un apoyo en la logística muy importante el Ministerio de Educación y bueno, podemos concretar esta feria que en un principio era de dos o tres días era hacerla en el museo, al aire libre y la verdad que bueno, ha tomado una magnitud en estos últimos días y una repercusión a nivel nacional digo a nivel nacional porque bueno, al estar incluida en este programa la Feria de Tostado Libro como Puente estar incluida en la selección de aquellos proyectos de la Feria del Ministerio de Cultura de Nación muchos grupos que articulan con editoriales nacionales se han hecho eco de que la Feria del Libro en Tostado se va a desarrollar en agosto y bueno, están llegando invitaciones pedidos de espacio para nuestra feria para venir con editoriales nacionales y bueno, la verdad que nos ha superado las expectativas Música ¡Gracias! ¡Gracias! Superado en cuanto a magnitud y bueno, se ha organizado una feria del 8 de agosto al 14 la verdad que con una amplia variedad de actividades relacionado a la literatura y a la escritura Querida gente de Tostado, aquí los saluda María Eugenia Díaz muy feliz de poder participar en esta Feria del Libro que se va a dar lugar en la ciudad de Tostado organizada por la Municipalidad desde el 8 al 14 de agosto yo voy a estar el 8 en el día de la inauguración presentando mi libro que se llama La Chacarera Afromestiza su construcción y recorrido aquí está el libro, miren así que voy a estar presentándolo es un estudio profundo sobre los posibles orígenes de la chacarera que vienen de África que tienen el elemento también originario y el elemento español La Chacarera es triétnica como lo es la mayoría de los ritmos de nuestro folclore y hacia ello fue mi investigación también por supuesto es un homenaje a mi padre y un homenaje a los grandes cultores de todo el país de este ritmo, la chacarera por supuesto del tiempo de mi niñez es una de las musas inspiradoras para este libro les mando un beso grande y nos vemos el 8 de agosto en la inauguración de la Feria del Libro organizada por la Municipalidad de Tostado gracias, María Eugenia Díaz Bueno, esta expectativa que ha generado todavía mantiene el espacio físico donde se va a realizar Sociedad Rural digo, porque me estás hablando del pedido de más espacios más lugares para editoriales más allá, digamos, de la presencia de varios escritores que presentarán sus obras La Sociedad Rural siempre predispuesta con nosotros y la Feria del Libro se va a llevar la Sociedad Rural un hermoso lugar donde tenemos donde hemos logrado articular los distintos sectores que tiene, el patio un quincho, tiene el salón de evento y tiene otra sala de reuniones que va a estar completo de actividad durante toda la semana y cabe destacar también que con la magnitud que ha tomado la Feria descentralizamos algunas actividades, Miguel que van desde escuelas como por ejemplo la 332 el Club San Lorenzo Cooperativa Telefónica Profesorado Biblioteca 9 de Julio Bueno, la verdad que, como te decía hay una gran batería de actividades para distintos sectores distintas edades y distintos gustos para que la gente lo pueda aprovechar Hola, me llamo Judith Gallardo soy profesora de Lengua y Literatura de acá de Tostado y los invito en el marco de la Feria del Libro que organiza la Municipalidad a un encuentro a una charla que voy a dar y espero poder conversar también con ustedes con los docentes y alumnos y los profesorados que estén interesados en la temática de los cuentos clásicos tradicionales, populares, maravillosos y su relación con los textos contemporáneos o al revés como los textos contemporáneos los libros de ahora dialogan con aquellos clásicos así que bueno los invito para compartir recorridos de lectura posibles estrategias recomendaciones de actividades experiencias sobre todo ya que los docentes trabajamos, mediamos con los libros con nuestros niños bueno, la idea es compartir un encuentro con nuestras experiencias así que los espero